Adolfito, es hora de que ruja con fuerza el Puma. ¡Uy, Dios mío! Aplauso para el Puma, pues chicos, por favor. ¡Puma! ¡Puma! ¿Tiene tu participación en la cuarta temporada? Yo soy una especie de rebancha, ¿no? Así es. Porque cuenta un poquito. Bueno, la verdad que tuve realmente un... Entre los 37 que quedamos... La oportunidad. En la primera temporada. En la primera temporada con Kurt Cobain. Estuvimos con Amy Winehouse, del cual admiro mucho y les mando un grato saludo para mis grandes... Tú no viniste del Puma, tú viniste a representar a... Alejandro Fernández de México. Y te despacharon. Así es. Muy tristemente me fui llorando y la verdad que me dolió mucho que realmente no entrara a... Pero ahora... Ahora somos lo que somos, el Puma, chica. Somos lo que somos, chica, el Puma. Vaya posición Puma, ruja, con fuerza. Que Dios me los bendiga a todos. A usted también. Éxito, suerte. Él es el Puma. Pero vamos a recordar al verdadero, al mismísimo Puma. De una manera estúpida, te has burlado de mí. Tres batallas, tres batallas. No puedo evitar decirlo, me dicen por acá que es el hermano menor de Guachano, con peluca. Señoras y señores, en Yo Soy se presenta el Puma. Yo soy José Luis Rodríguez, el Puma. De una manera estúpida, te has burlado de mí. De una manera estúpida, te has reído de mí. En mi propia cara, ante mis propios ojos, como un amigo del alma, se ve que no te importó nada. Tendría que llorar, tendría que llorar por ti, y no tengo ni una lágrima. Tendría que llorar por ti, y no tengo ni una lágrima. De una manera estúpida, te has tirado nuestro amor por la ventana. Y me río, me río, me río, me río, me río, me río. De una manera cúmica te has portado conmigo De una manera cúmica se ha portado el destino Yo no lo esperaba, se ve que soy un tonto La vida tiene cuncadas que pierden unos y otros ganas Tendría que llorar por ti y me río como un loco Tendría que llorar por ti y no tengo ni una lágrima Has tirado nuestro amor por la ventana Y me río, me río, me río, me río, me río Muy bien, con el Puma nos vamos a un corte comercial Regresamos y cantará la India Y posterior a eso tenemos la sentencia En este estudio hace demasiado calor Así que es hora de refrescarnos con full No digan que sí Pero ahora nos vamos a refrescar con full De manera natural, para eso está full La combinación exacta entre sabor y frescura Pruébalo, tú también refrescate de manera natural con full Y tienes para refrescarte full limón y full cherry Y acá yo me refresco con cherry Muchas gracias, full Muy bien, de regreso a Yo Soy con nuestro José Luis Rodríguez, el Puma Usted es Daniel Ávila Dice que usted vino interpretando a un personaje y luego salió pumeado Así es, me caí en el barro Se cayó en el barro y salió pumeado Así es Está muy bien, vamos a escuchar ahora lo que nos dice nuestro jurado Fernando Armas, lo escuchamos Bueno, y el que persevera triunfa, mi querido Daniel Ah, usted ha venido de la primera a la segunda temporada Gracias, ha estado presentándose en el casting, esta vez con el Puma Creo que no lo he hecho mal Siempre hay que buscar la mejor forma de parecerse, mi querido Daniel Porque en realidad, ¿te has probado con algunas pelucas? Este es tu cabello, ¿no? Este cabello, sí Sí, tu cabello Me hace recordar a una coanimadora de Trampolín a la Fama Violeta Ferreiro Violeta Ferreiro Se ni se peinaba Yo lo veo parecido más bien al guachano No, 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 su camarógrafo Sí, que lo ponche Sí, que lo ponche ¿Te pueden pochar al guachano, por favor? Si fueran tan amables Al guachano está por acá O sea, no está amables Ahí está el guachano Hay que recalcar que a nuestro guachano A nuestro guachano No, no al guachano Pero Daniel Sí Daniel, Daniel La actitud es muy importante Ha salido convencido con el personaje Y eso ha hecho que te pare firme Que interpretes y que bote la fuerza Y que ruja como el Puma Está bien, estás encaminado Estás con la voz muy parecida Y mientras mantengas esa fuerza interpretativa Vas a parecerte más Muchísimas gracias, Fernando Mari Carmen Marín Escuchamos su opinión A mí también me gustó mucho Me gustó mucho He salido con mucha seguridad En la parte vocal Hay que tener sí cuidado Con esos nerviositos Que salieron al comienzo Pero después lo manejaste muy bien Y te plantaste muy bien en el escenario Sí, lamentablemente la tele Engorda mucho Porque yo soy bien flaquita, señores Bien flaquita Pero la tele me engorda un montón ¿Sí o no, chicos? Ella es flaquita Y Ricardo tiene cabello Entonces, sí hay que bajar unos kilitos Para poder llegar Sobre todo a la apariencia física Idéntica al Puma Muy buena presentación Muchísimas gracias Mari Carmen Gracias, Fernando Por ese comentario Muchísimas gracias Ricardo Morán Escuchamos su opinión Yo también voy a coincidir Con las opiniones De mis compañeros Creo que sobre todo De la mitad para el final Agarró cuerpo la imitación Entraba y salía por momentos Pero al final ha habido En varios lugares En los que sí realmente He escuchado la voz Ten cuidado Tengo la sensación Que estás con la garganta cansada ¿Tú trabajas cantando? De repente los fines de semana Bueno, sí, hay veces Pero esta vez En la escuela Fue bastante duro Porque no falté A ninguna escuela Y les agradezco mucho A nuestras maestras A nuestras profesoras Que así como me enseñaron Igualmente Yo he aprendido mucho Y me exigí a mí mismo Qué bueno por eso Pero tienes que cuidar tu voz Recuérdalo siempre He sentido la garganta raspada En algunos momentos Sobre todo ten cuidado Con las vocales abiertas La O y la A Arriba Ahí Esas han sido El Waterloo del día de hoy Ahí se nos iba la imitación Ten cuidado Pero es una buena imitación Y lo que también dice Mari Carmen es cierto Ahí hay que Bajar un poquito de peso Para parecerse más al Puma Muchísimas gracias Señores del jurado Le pido que por favor Tome asiento Con sus compañeros Y nosotros Nos vamos inmediatamente Al backstage Donde está Karencita Schwarz Adelante Karen Gracias Adolfito Lumpa 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 A posición Suerte Y éxitos Ella va a cantar Mi canción Dicen que soy Pero Dicen que soy Pero antes de escucharla cantar Vamos a recordar A la verdadera India Yo soy Doménica Natalí Calle García Tengo 29 años Nací en la ciudad de Piura Bueno Actualmente vivo acá en Lima Tengo un niño De 6 años Se llama Matías Es Es mi motor Es mi vivir Es por quien Cada día me levanto Es una de las mejores Partes de mi vida Eso es algo Que me ha marcado mucho Todo lo que hago Lo bueno que hago Lo hago por él Y Los errores Trato de corregirlos Por él también Yo soy La India Muy bien Recordemos un poquitito más Pero sobre la verdadera India Adelante por favor Dicen que soy Lo peor que te ha pasado Y yo te tengo brujado Que esa fruta me ha envenenado Por tanto Esta noche ha estado O sigue estando maravillosa Primeros 8 participantes Esta es la última Y luego viene la sentencia Señoras y señores Se presenten Yo soy cuarta temporada La India Yo soy la India Buenas noches Buenas noches Dicen que soy La maldición de tu vida La maldición de tu vida Y ahora aquí estoy Y ahora aquí estoy yo Por si te quieres saberlo Y ahora aquí estoy yo Por si te quieres saberlo Dicen que soy Soy una flor Una flor muy engañosa Dicen que soy Una cobra disfrazada Dicen que soy Y ahora aquí estoy yo Por si te quieres saberlo Dicen que soy Tu manzana envenenada Dicen que soy Y ahora aquí estoy Y ahora aquí estoy yo Por si te quieres saberlo No Y ahora aquí estoy yo Y ahora aquí estoy yo Dicen que soy Y ahora aquí estoy yo Ya tener a mala suerte Que han secuestrado tu mente Muchas v thankedia Poca rosa Y poca cosa Poca cosa Dicen que soy Pasionera gresistora Paquetera Pero que crean lo que quieran Ay nada Ay nada Ay nada Ay esa cara Poca rosa, poca cosa, poca cosa, poca rosa, poca rosa, poca rosa, poca rosa, poca cosa, poca cosa Me espira poca rosa, poca cosa, dice que soy No me importa lo que hablen de mí, por si tú quieres saberlo Me espira poca rosa, poca cosa, poca cosa, dice que soy Que sigan hablando de mí, porque eso me hace feliz Yo soy Muy bien Doménica Calle es la India ¿Cómo te has sentido cantando? Muy bien, muy bien ¿Más tranquila? ¿Has estado nerviosa? No, no estaba nerviosa hasta el momento de entrar Hasta el momento de entrar, pero ya te sientes bastante mejor Lo has hecho muy bien, tienes un tono de voz bien bonito Sí, gracias Muy bien, preparados Ya saben todos que Doménica es la última participante de esta noche y luego nuestro jurado deberá decidir quiénes son los tres sentenciados Por el momento vamos a pedirle la opinión de cómo cantó nuestra amiga la India Fernando Armas, su opinión por favor Muy bien, arriba Piura, estás muy bien mi querida Doménica Muy bien, ingresaste con un cierto temor, pero luego empezaste a agarrar ya más seguridad Y eso es lo único que te falta, eso es lo único que te aconsejo Atrevimiento, tienes el potencial, un poquito más en esos vibratos que lo tiene la India Y luego le vas a dar seguramente que sí Yo estoy seguro y estoy convencido que tú vas a seguir para adelante Muy bien, Fernando, muchísimas gracias por ese comentario María Carmen Marín, la escuchamos Una de las cosas más complejas que tiene la India, la verdadera, son los saltos La amplitud que tiene ahí en su registro Y estaba esperando llegar a ese momento para ver cómo lo hacías, para escucharte Y realmente ha sido tu mejor momento En los momentos altos donde ella vota la voz, ahí salió la verdadera India Hay que tener más fuerza en el escenario Y es mucho más tosca, mucho más firme cuando interprete, mucho más fuerte Eso para mí es lo único que te falta, así que hay que trabajar en eso Muchísimas gracias, María Carmen Señor Ricardo Morán, escuchamos su opinión Hasta que me acostumbre Es correcto Efectivamente unos saltos buenísimos que impresionan Muy brillantes, muy claritos Sostenidos muy bien con una cantidad de aire que no se terminaba nunca Muy bien ahí, es el momento en que más impresiona tu imitación No está completa todavía Hay que trabajar los graves Hay que acercarse más al timbre de voz Pero realmente tienes un increíble talento He disfrutado mucho de la presentación ¡Ojo ahí! Como te dice María Carmen La India tiene una energía actoralmente muy masculina en el escenario Es como tosca Tienes que adquirir eso tú también Porque te empieza a salir la salsa y te empiezas a mover Y tienes que agarrar esa fuerza escénica que ella tiene para parecerte aún más Pero muy buena presentación Muchísimas gracias, señores del jurado Le pido que por favor tome asiento con sus compañeros Hoy día se han presentado ocho participantes Tres serán sentenciados Mañana se presentarán ocho El miércoles ocho también Tres sentenciados cada día Eso suman nueve Estos nueve se presentan el jueves Y uno de ellos será eliminado Ustedes desde su casa pueden levantar el teléfono Y salvar a su favorito Pero el día jueves Y también por mensaje de texto Señoras y señores Lo que viene a continuación Es la sentencia La sentencia llega gracias a Full Muy bien Preparados entonces Les pido a nuestros participantes Que tomen sus posiciones En esta mecánica de la cuarta temporada Nuestros participantes están a merced del jurado Ellos deberán decidir Quienes sí son los artistas Que ellos representan Día tras día nuestro jurado elegirá Solamente nuestro público Ustedes desde sus casas Podrán apoyar a alguno de ellos Los días de eliminación Ese día podrán levantar el teléfono fijo Llamar y escoger a su favorito O de lo contrario Con un teléfono celular Mandar mensaje de texto También por su favorito Y salvarlo Pero uno siempre será eliminado El día de eliminación Esta semana será el jueves Hoy nuestro jurado Delibera en este momento Y vamos a preguntarle A nuestro jurado Si es o no es El artista que representa Nuestro amigo Aldo David Bitsbal Ellos Uno por uno Darán su opinión Con dos Sí Él pasa a sentarse Hasta la siguiente Gala de conciertos Con dos No Vamos a ver Podría quedar sentenciado Comenzamos entonces Con Maricarmen La escuchamos ¿Usted cree que David Bitsbal Es o no es El artista en mención? Sí es David Bitsbal Eso es un sí Ricardo Morán Nuestro amigo Aldo Andrés Calamaro Francisco Fernando Armas Le pregunto a Maricarmen ¿Él es o no es Vico sí Maricarmen? No es Vico sí Primer no para Vico sí Ricardo ¿Él es o no es Vico sí? No es Vico sí No es Vico sí Fernando Queríamos escuchar su opinión De todas maneras No es Vico sí No es Vico sí Quédese por favor Pasamos a Rocío Durcal Fernando Armas Perdón Ricardo Le pregunto a usted Rocío Durcal ¿Es o no es? Perdóneme Perdóneme Me perdí Margarita ¿Es o no es Rocío Durcal? No es No es Rocío Durcal El primer no Fernando Margarita ¿Es o no es Rocío? No es Rocío No es Rocío Durcal Maricarmen Quisiéramos escuchar su opinión No es Rocío Durcal No es Rocío Durcal Le pido que por favor De un pasito al colado Tenemos al grupo Hash Fernando Armas ¿Ellas son o no son El dúo Hash? No es el grupo No es el grupo Hash Maricarmen Escuchamos Sí es el grupo Hash Sí es el grupo Hash Ricardo ¿En su opinión? Sí es Muy bien Felicidades Ellas pasan a sentarse Estamos ahora Con el Puma Y le pregunto A Maricarmen Si es O no es Nuestro amigo Daniel El Puma Sí es Muy bien Con fuerza Sí es el Puma Ricardo Morán ¿Es o no es el Puma? Sí es Sí es el Puma Ya tiene dos Fernando Su opinión Sí es el Puma Muchísimas gracias Le pido que por favor Tome asiento Por favor Estamos con la India Muy bien Es el turno De Ricardo Morán Y le pregunto Si él piensa Que Doménica Es o no es La India Dicen que sí es Sí es la India Dice Ricardo Morán Fernando Armas Su opinión por favor Sí es la India Sí es la India Vamos a escuchar ¿Qué dice Maricarmen? ¿Faltó yo? Sí Sí es la India Muy bien Tome asiento Por favor Vengan Acompáñenme Ustedes cuatro Tenemos a cuatro Personas que no han dado La talla en este momento David Bisbal Ricardo Montaner Vico Sí Y Rocío Durcal Nuestro jurado Delibera ¿Quién De ellos No dará La talla Perdón Sí dará la talla Los otros tres Se irán a sentencia Y deberán cantar El día jueves Señores del jurado Díganos En su opinión ¿Quién Sí es El artista En mención? El jurado Decidió A A los demás Participantes Ya saben Que tienen que poner Muchísimo Empeño Para que puedan salir De esta sentencia Así es el concurso Y sí es Para nosotros El día de hoy El artista Que representa Ricardo Montaner Ricardo Montaner Salgado por nuestro jurado Se van a sentencia David Bisbal Vico Sí Y Rocío Durcal Volvemos mañana A las siete de la noche Con ocho nuevos participantes Muchísimas gracias Señores del jurado Muchísimas gracias Jari Schwarz Hasta las ocho De la noche De mañana